Peppa Pig es una serie infantil británica estrenada el 31 de mayo del 2004 en Reino Unido y en el 2006 en Hispanoamérica, con 319 episodios. Más allá de parecer, una cerdita se le ha asociado más con el órgano masculino del hombro por su nariz, ya que la nariz de un cerdito es más aplastada y no tan larga como se la hicieron. En uno de los episodios, mamá cerdita está escribiendo una carta y finaliza con 3X. Las 3X son utilizadas cuando estamos hablando de porrografía. Y si juntas los cerditos, en su cola se forma el 666, número que representa la marca de la bestia. En otro de los episodios aparece el trisquel, símbolo que representa el mensaje oculto del 666. Y en otro episodio, llamado la videocámara de papá, aparece Peppa diciendo, Peppa Pig es malo. Completamente de acuerdo contigo, Peppa.